Soy Uriel y te saludo desde la energía de Lanza de Luz. El día de hoy sabremos qué te depara este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que te suscribas a mi canal. Si deseas una consulta personalizada, me puedes contactar en el número telefónico que aparece en tu pantalla o bien en mis redes sociales. ¡Comenzamos! Para ti, Géminis, vamos a ver qué es lo que te depara este maravilloso horóscopo semanal. En la cuestión laboral nos dicen que tú estás en tu zona de confort, vienen algunas propuestas, vienen ahí algunos cambios importantes en tu vida, pero tú no quieres que esto se dé. ¿Por qué? Pues porque estás en tu zona de confort y obviamente sabes que irte, que cambiarte de trabajo, aceptar esa propuesta, es comenzar desde cero. Entonces, por eso es que a ti te da mucho miedo, te da pues incertidumbre saber hacia dónde vas a llegar, porque todavía no te lo han dicho, no tienes bien claro qué es lo que vas a hacer, a dónde vas a caminar. Aquí hay algo bien importante. Si tú tienes duda de moverte de lugar, no lo hagas. En el momento en el que uno duda es porque ahí nuestro ángel protector, porque nuestra vida, porque hay muchas cuestiones que nos dicen no lo hagas porque realmente no vas a poder o va a ser muy difícil. Ya eres una persona adulta, ya vienes de trabajar muchos años, ya vienes de conocer, de lidiar y llegar a un nuevo lugar a ti te da pereza. Entonces, no es tanto que estés en tu zona de confort para ti que ya estás adulto, sino es estar viendo tu estabilidad para que tú puedas estar en ese lugar y puedas estar a gusto, tranquilo, tranquila, el tiempo que falta para tu jubilación o para que te puedas retirar. Si eres una persona joven, aquí el universo te aconseja, toma el toro por los cuernos, viaja, cámbiate, experimenta, vas a ver que solamente así vas a poder encontrar toda esa experiencia que tú estás buscando, esa experiencia que te va a llevar más y más y más alto hasta el éxito y la prosperidad. Esto es lo que nos dice en la parte del trabajo, en la parte laboral, en la parte del negocio, nos dice el universo que tú eres una persona que cuida muy bien el negocio, pero hay ahí una situación energética que no permite que el negocio crezca, que el negocio se empiece a ver estancado y lo único que yo te recomiendo es lo siguiente, vas a poner a hervir naranja, canela, anís estrella y menta con miel, lo vas a poner todo a hervir y esa agua, con esa agua vas a regar, vas a limpiar, a lavar los pisos y paredes de tu negocio y vas a ver cómo la gente va a empezar a llegar, cómo tu negocio va a comenzar a ser más exitoso, más próspero y vas a ver ahí que no hay necesidad de cambiarse de lugar, no hay necesidad de cerrar incluso el negocio. Ahí únicamente también implica mucho tu fe, tu dedicación, que todo lo hagas con amor. Si tú llegas al negocio y desde que abres dices, híjole, ya pasó media hora y no ha entrado nadie, ya pasó una hora y no llega nadie y te empiezas a angustiar, a preocupar, tú mismo, tú misma vas cerrando ese campo energético y evitas que la gente llegue. Llega tu trabajo, llega tu negocio, limpia, acomoda y deja que el día pase y vas a ver cómo la gente va a ir llegando poco a poco a ese lugar hasta el momento en el que tú te vas a sorprender de tanta gente que va a estar entrando. Pero yo te recomiendo, haz esta agua y vas a ver que es muy, muy, muy poderosa. En el amor nos dice el universo que en esta persona con la que acabas de iniciar una relación, tú te sientes a gusto, a gusto en todos los aspectos. Eres una persona que está pleno, plena y cree que es el amor de su vida la persona con la que tú estás. No es el amor de tu vida, pero la estás pasando bien. Disfruta, déjate llevar por las emociones que esta nueva relación te está dando la oportunidad de sentir en tu mente, cuerpo y espíritu. No hagas caso a los chismes. Posiblemente ahí tu relación pasada va a estarse haciendo presente, va a tratar de mover, de tambalear este nuevo enlace emocional o de noviazgo, pero no hagas caso ni por parte tuya ni por parte de él o de ella a esa pareja pasada. Si te encuentras en un periodo de matrimonio, te dice el universo, es muy importante que a partir de este mes de julio empieces tú a aportar mayores cantidades económicas, pero bien administradas. Empieces a tener una mejor administración del dinero, empieces a ver qué es lo que le falta a tu casa. Recuerda que la energía principal se genera en nuestro hogar. Si nuestro hogar es un hogar de miseria, de pobreza, de mediocridad, entonces así es como será nuestra vida. Pero si es un lugar en donde tú te sientes a gusto, en donde puedes estar en un lugar, en un cuarto, en otro cuarto, pero todo está en armonía, vas a ver cómo vas a comenzar a fluir de una mejor manera. Si te encuentras en un periodo de soltería, te dice el universo, que tienes hoy en día el poder, la fuerza, la sanación y la hermosura para salir a conquistar al mundo. Hoy tú puedes decidir con quién sí y con quién no estar. Tú no estás para que te elijan, tú no estás para estar esperando a ver cuándo se deciden a hablarte, a invitarte. No, tú puedes salir al mundo y tú puedes decidir quiero salir contigo, no quiero salir contigo, quiero salir a divertirme, quiero ir a cualquier lugar. Antes no lo hacías porque estabas limitado o limitada a la relación con la que tú estabas. Hoy el universo te ha soltado, te ha cortado todos esos lazos energéticos a ese ser humano del pasado y hoy estás más que radiante. Así que aprovecha esta gran, gran oportunidad que el universo trae para ti esta semana. Aquí en la solución nos dice el universo que estás a punto de renacer. Eres una persona muy inteligente. Estás tomando conciencia de todo lo que está sucediendo a lo largo de tu vida, día a día. Has dejado el pasado a un lado, empiezas a vivir en el presente y estás disfrutando todo lo que hay a tu alrededor y te dice el universo, vas por buen camino y estás a punto de renacer. Este mes de julio va a ser maravilloso y contundente en tu vida para que cierres con éxito, prosperidad, amor, salud este año 2018. En tu suerte, te dice el universo que tu número de éxito y prosperidad es el 9. Tu día de éxito y prosperidad es el miércoles. Y aquí el color que te va a dar esa tranquilidad, esa paz, también es el color amarillo en cualquiera de sus tonalidades. Puedes ocupar el número 9 de éxito y prosperidad también puedes utilizar el número 10 o con estos dos números, el 9 y el 10 puedes hacer un juego numérico y vas a ver que esto también te va a dar mucho éxito y prosperidad a lo largo de esta semana. Espero te haya gustado este maravilloso horóscopo semanal. Te invito a que compartas, comentes y le des me gusta a los videos. Soy Uriel y me despido desde la energía de Lanza de Luz. Hasta la próxima.